Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les tengo un video que me habían estado pidiendo muchísimo, que era sobre imitando las fotos... ¿Trum? ¿Tlam? Bueno, acá les voy a dejar el título, ya ustedes ya saben de qué foto les estoy hablando. Bueno, la verdad es algo que me habían estado pidiendo muchísimo, incluso me habían estado pidiendo una colaboración con mi cuñada, pero bueno, ojalá, Dios quiera, se pueda. Y también quise hacerlo sola. Así que, bueno, les cuento. Hice algunas que la verdad, aunque parezcan fácil, no sé, o sea, se ve fácil, pero no es tan fácil que digamos, tomarse esas fotos, esos selfies, este... Pocos diferentes, o sea, en algunas fotos se enfoca un ojo, se enfoca en el cabello, algunas partes del cuerpo incluso, pero yo quería hacerlo como que unos selfies y, bueno, para otra oportunidad quisiera hacerlo acompañando con mis... acompañando con la compañía, mejor dicho, de mis hijas. Y pues les voy a enseñar las fotos que yo les hice. Y acá van a estar saliendo las fotos que supuestamente es mi inspiración. Aquí a un lado van a salir. Así que, este, bueno. Primero vamos a comenzar con la primera. Les hice una pequeña grabación que me estuve matando para sacar esta imagen, que la verdad fue la que más batallé para sacarla. ¡Gracias! 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 Les voy a decir cuál fue. Fue esta de acá. Espérenme. Esta foto. Esta foto fue... Pareciera fácil. Parece fácil, pero no es fácil. Y yo, la verdad, les hice un pequeño... Detrás de cámara como hice esta foto. Les voy a enseñar la original, que por aquí la voy a sacar. Y la que me inspiré la voy a sacar. Bueno, mi foto, mejor dicho, ¿no? La voy a poner aquí. Así que, este... La verdad que sí, es un poquito difícil, porque tienes que imitar la foto. Tienes que tratar de hacer que se vea a lo más parecido posible. La segunda foto que batallé, pero así a horrores, a horrores, fue una que sale con humo en la boca. Este... No sé... Bueno, se me suponía que aquí era como que estaba fumando la chica y estaba botando súper humo o esas cositas que hacen para sacar humo. No sé cómo se llaman. Bueno, yo utilicé una aplicación para poder, este... A ponerme un poquito de humo. Y les voy a enseñar cuál foto fue. Porque esta foto... Tuve que tomarme varias veces para sacar esta foto. Esta fotito. Así que, aquí va a salir mi versión y aquí va a salir la otra. Que es la que, la verdad, este... Me tardé mucho porque... Bueno, no tenía la ropa igual, pero se tiene que hacer más o menos simular que tienes un polito negro, un pantalón jeans hasta arriba y el cabello... Bueno, a los lados, ¿no? Y una corona de flores, que es lo que tenía ahí. Y, bueno, acá les voy a enseñar la foto original y aquí la foto... La foto que me salió a mí porque es la que pude hacer, la verdad. Este... La verdad que no pensé que este... Para hacer estas fotos me iba a tomar toda la tarde. No imaginé tanto eso. La tercera foto no me tardé mucho, pero casi un poquito más me iba a dar un cloc, un no sé qué, un chucaque por aquí en el cuello porque se trataba sobre que una chica estaba con un moñito y agarraron su cabeza y tenía como una cartera, como un bolso, será porque se notaba una manguita por aquí. Y, bueno, esta es mi inspiración. Esta fue la foto que hice yo. Aquí les voy a mostrar la foto. Y la foto que me inspiré, aquí la voy a dejar. Lo bueno de todo esto, les voy a confesar algo, cuando hice estas fotos, no me puse nada de base, nada de contorno, nada de rubor. Solamente lo único que me hice fue cejas. Me puse un delineado, mis pestañas y labial. No me puse nada de lo que es de rostro. Y eso es lo que más me gustó porque se pueden ver más reales. Otra foto que a mí me gustó mucho, que, bueno, no tenía nada de base ni nada, se notaba muy natural y me gustó mucho porque se trataba sobre una chica que tenía el cabello aquí para la parte de atrás y la otra tenía como que adelante tapando la mitad del rostro y solamente se notaba su ojo y su mano. Y la verdad que sí estaba bonita la foto y, bueno, yo hice lo mejor posible. Todas las fotos que yo me he tomado han sido con mi celular, han sido con la pantallita, bueno, con el celular, con la camarita interna. Bueno, les voy a enseñar cómo sale la foto original y les voy a enseñar mi versión que igual se las voy a enseñar así. Es esta fotito. Y la verdad me gustó mucho porque tenía como que una chamarra, algo así como una chompita bien suelta que se le ve los hombros y agarra como que así, la tiene así. Y la verdad que a mí me gustó mucho es esta de acá y la verdad que les puedo decir, me encantó mucho la foto. Primeramente, como les vuelvo a repetir, me gustó más hacerla sin nada de base, nada de esas, ni hacerlo tan producido, o sea, se ve como que más natural, ¿no? Y eso es la cara que... Eso es lo que más me encantó de estas fotos. Una de las fotos que me causó tanta risa hacerlo que tal vez van a ver un pequeño video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este... Es esta foto de aquí. No sé de qué se trata esta foto, no sé de qué se trata, pero tuve que elegir las verdad que sean fáciles para mí porque no puedo salir, dejar a mis hijas aquí, ya que estáis de vacaciones y me iba a ser imposible. Pero hice las fotos más sencillas posible y hice mi mayor esfuerzo. Este... Esta foto se trata sobre que una chica se está tapando los ojos y tienen las manos. De aquí tiene unas X. No sé por qué razón los tendrá. No sé por qué, pero de esta foto se trataba. Esta foto sí me tardó bastante para hacer esta foto, aunque se veía súper sencilla. me tomó bastante tiempo y ahí creo que les hice un pequeño videíto cómo la estaba tomando porque la verdad que sí, me tardé mucho en hacerla, pero valió la pena. A mí me encantó y que se me hizo muy fácil hacerla. Esta la hice en mi cama. Es esta fotito. Esta fotito, la chica tiene una flor en su ojo, aquí una flor encima de su ojo, aquí. Y se veía bien bonita porque aquí yo estaba bien natural y solamente tenía las pestañas y un lente de contacto y las cejas. Y la verdad que eso me gustó porque no tenía incluso ni labial en esta de aquí. Lo único que las fotos tienen que yo les puse es el filtro. El filtro, los efectos, mejor dicho, los efectos porque esta foto está como que entre blanco y negro, pero no les puse nada de filtro como que para que la piel se vea súper así de porcelana, para nada. Estas fotos están de lo más natural posible. Chicas, otra foto que casi me dio un susto porque, pero sí me pareció muy linda hacerla porque se veía tan bonita es esta foto que la verdad dije, por un poquito más casi me iba a quemar. pero... ¡Suscríbete! 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 esas lucecitas de bengala tienen su tiempo, ¿no? a veces tienes que apresurarte para tomarte la foto y yo estaba aquí, así estaba yo tomando me tomé solamente dos fotos nada más pero elegí una que la verdad me gustó, esta foto de aquí me gustó, ¿vieron? y lo que más me encantó fue que se enfoca más lo que es las lucecitas y eso es lo importante de eso se trataba aunque bueno, la chica como que estaba más en la calle pero yo me puse en la puerta de mi departamento y ahí me la tomé no quise hacerla tampoco tan producida las fotos porque bueno, pues no tenía quien me ayude a tomarme las fotos así que hice lo mejor posible otra foto que es más fácil y más sencillita que pude haberme tomado escúntenme que mi señora pestaña hasta que se me mueve por ahí es esta, que esta es más sencilla porque esta de aquí lleva como que solamente está enfocándose la parte de acá con la cámara nada más y es así bueno, la vi muy sencilla como les digo, yo me tomé las fotos con esto aquí como me tomé con el iPhone lo único que hice fue recortarla y pues las únicas fotos que pude haberme tomado porque no pude hacer más cosas porque la verdad se me hizo muy difícil hacerlas y a la misma vez ver a mis hijas pero la verdad disfruté mucho hacer, haciendo estas fotos porque ustedes me la habían pedido y dije no, no voy a defraudarlas voy a hacer las fotos lo mejor posible que yo pueda lo más sencillo que sea para mí porque no puedo no tenía quien no tenía un fotógrafo no tenía quien lo haga pero sí quiero hacer una uno pero en pareja quiero hacer uno con mi esposo porque he visto unas fotos súper bonitas de pareja y bueno chicas ha sido todo por hoy bueno tal vez no fueron muchas fotos pero si ustedes quieren más pero que sean pareja no lo sé díganmelo por favor yo con mucho gusto lo hago pero esta vez no fueron tantas fotos pero sí fue algo que a mí la verdad me gustó y me tomó mucho tiempo la verdad muchísimo tiempo como les voy a repetir jamás pensé que estas fotos me iban a tomar todo el día pero me gustó el resultado y la verdad como les digo estas fotos me encantaron más porque no llevaba harto maquillaje para que se vean bonitas las fotos así que chicas cuídense mucho muchísimas gracias por verme y si te gustó este video regálame un dedito arriba suscríbete al canal puedes compartir el video también con tus amistades y acá abajo en la cajita de información te voy a estar dejando mis otros canales bueno mi otro canal y también mi Instagram mi página de Facebook y también algunas chicas conocen mi Facebook personal pero ustedes saben chicas que no puedo agregar a muchas personas porque es personal así que chicas les mando un besito y muchas gracias por ver bye bye